...de Ríe de la Paz por Venezuela ...hablando se entiende la gente ...por eso que va la constituyente Bueno, estamos en Parroquia Sucre, en lo que es la unidad educativa Miguel Antonio Caro, en la escuela donde están funcionando dos centros, que es Casa Taller, Jacobo Borges y la escuela Miguel Antonio Caro ¿Cuál es el mensaje para el pueblo venezolano en estos momentos? Bueno, que vengan, que nosotros tenemos que luchar por nuestra paz, que tenemos que unirnos, la unión, el diálogo entre todos porque tenemos que unificar y tenemos que modificar y constituir nuestra constitución, verdad, para nuestra mejoría y tenemos que luchar todos y tenemos que unirnos por nuestra constituyente que está efectuándose de una manera masiva, tranquila, en paz, que es por lo que nosotros estamos, verdad por la paz de nuestro país Es importante que salgan a votar todos para eliminar esos pedos que tenemos todos que yo no puedo trabajar porque yo trabajo en Parado de Leti, todo el tiempo eso trancado y ahorita estoy mal, por eso estoy saliendo a votar, para que se acabe todos esos problemas que estamos viviendo ahorita Principalmente para que esa gente de la asamblea, esos guarimberos salgan y se acabe todo este rollo que hay en esas calles y uno pueda salir a trabajar con rodillas en tierra como es, porque ellos son los que tienen todo trancado y hay que salir a votar, bueno, por el legado que dejó nuestro presidente y bueno, en marcha todo Hablando se entiende la gente Por eso que va la constituyente